hola qué tal banda cómo van chicos qué bueno verles el día de hoy día jueves buenos días primeramente a toda la comunidad qué bueno tenerlos de nuevo aquí vamos a dar un vídeo importante amigos de un cover y la manera como instalarlo la más reciente a través del navegador y esto pues no ocupas ni tiendas virtuales no ocupas pc windows no ocupas mac no ocupas nada de lo que depende de un mac como al store al nulx que al deploy nada de ello depende es nada más del navegador chicos y esta versión es la más reciente te acuerdas que anteriormente había hecho una opción de navegador bueno es la versión más actualizada para navegadores pero que te sirva realmente es muy muy simple el proceso no es como la vez pasada que era un poquito más difícil pero esta vez es muy muy simple y está un 100% para que te salga este proceso solamente sigue los pasos no olvides suscribirte muy importante ayúdame con tu like con tu comentario por favor apóyame siempre suscribiéndote al canal ya que con eso me da motivación para seguir haciendo estos tipos de vídeos vamos con la niña chicos bien amigos comenzando con este vídeo vamos a instalar un cover amigos sin necesidad de instalarlo por al store o por una mac o por una pc por ejemplo o sin una tienda virtual lo vamos a instalar directamente desde el navegador y esto amigos es una opción ya actualizada si ves aquí yo no tengo el un cover solamente tengo el jailbreak activo realmente no debes ni de tener jailbreak activo para este caso porque hay opciones que si necesita el jailbreak activo en el caso de reprovision por ejemplo si necesitas tener el jailbreak activo pero en este caso no entonces acá vamos a instalar el un cover y tampoco tenemos un perfil si lo ves por acá vamos a ir a general y si te fijas acá no hay ningún perfil así que vamos a irnos aquí y lo primero que tenemos que hacer amigos es irnos a la descripción del vídeo que te voy a dejar estos dos enlaces lo primero es copiar este que ves acá así que vamos a copiarlo vamos a copiar enlace listo y acá vamos a irnos al wifi vamos a irnos acá wifi humanzor vamos a irnos abajito donde dice proxy vamos a darle en configurar proxy vamos a darle automática y vamos a ponerle la url vamos a darle acá pegar y si te fijas ahí se mira bueno se mira un poquito negro pero ahí está ahí se puede ver voy a ver si le subo un poquito el el lista déjame subirlo y ahí se mira mejor ff apple.com solo que no está como está un poquito así para que no se mire mal vamos a darle en guardar y eso es todo ahora vamos a darle acá atrás y vamos a irnos a la siguiente página perdón sería a la siguiente página de acá vamos a irnos acá ahí está y vamos a irnos a esta página déjame bajar un poquito el brillo para que no se mire tan claro ahí está ahora vamos a irnos hacia la versión de un cover queremos descargar en este caso acá nos sale un cover 501 y nos sale la versión 502 entonces podemos digamos descargarlo de donde nosotros queramos vamos a descargarlo vamos a darle acá ahí esperamos y ahí nos va a decir instalar vamos a darle en instalar entonces aquí comienza a instalar vamos a ver instalar y comienza la instalación amigos y aquí tenemos que dejarlo ves ahí comienza ahí esperamos hasta que lo descarguen cabe mencionar amigos que esto no se revoca así que muy importante de igual forma vamos a hacer también de igual forma vamos a hacer también las pruebas apagando o reiniciando el dispositivo para que veas que funciona por ejemplo con reprovisión hay una forma en que no se te agrega el perfil y al final lo que hace es que si tú reinicia o se te apaga el dispositivo ya sea que se te quedó sin pila al final no te va a arrancar un cover y debes de hacerlo con al store o contra youtube y refirmarlo con siempre con reprovisión pero es el problema que hay entonces el más seguro hasta el momento era al server o el al store pero ahora con este método amigos ya es distinto y lo puedes hacer si ves sumamente fácil nada más tienes que agregar el proxy para que eso pueda firmarlo sin ningún problema y no exista el revoque así que esperamos a modo que esto se cargue esto va a tardar va a tardar un poquito así que lo dejamos ya cuando esté casi terminando yo te voy a enseñar también cuando esté terminando y ya esté instalado así que pausamos el vídeo amigos ahí si ves ya que se termina y ahí está instalando ahí lo dejamos ahí está instalando lo puedes ver y ahí está un cover ves entonces acá vamos a presionarlo y esperamos y nos va a salir desarrollador empresarial mira no confiable o sea nos agregó un perfil empresarial vamos a irnos aquí vamos a irnos a general vamos a irnos a digamos administración de perfiles o de dispositivos y aquí nos agrega un perfil entonces vamos a darle en confiar en este perfil ahora sí ya está verificado un cover y ahora sí podemos nosotros abrir acá y ya nos abriría un cover ahí puedes ver ya está la versión 5 0 2 amigos perfecto funcionando muy bien ahora lo que tenemos que hacer nosotros es reiniciar esto vamos a reiniciar lo para que veas que si funciona vamos a ver lo apagamos aquí el dispositivo va a estar sin el jailbreak esperamos un poquito y ahora sí lo volvemos a encender entonces mantenemos presionado de nuevo ahí está y esperamos que el dispositivo cargue y ahí pues debe de funcionar un cover sin ningún problema amigos así que esperamos bien ahí está vamos a darle acá ponemos nuestro código y ahí está ya inicia sin el jailbreak aquí debería de iniciar un décimo y si ves no tiene que dar ningún problema ningún error tiene que decir que no ocurrió ningún error y se va a hacer obviamente la el reinicio aquí lo podemos bajar y ahí dice que no ocurrió ningún error entonces vamos a dar en ok se va medio reiniciar un poquito y ya deberíamos de tener el jailbreak activo si ves es un proceso sumamente fácil te lo recomiendo hacer ese es el proceso más reciente para hacerle el jailbreak a un cover sin necesidad de una pc sin necesidad de una macbook y sin necesidad de una tienda virtual solo por el navegador así que esperamos que esto cargue y ahí está chicos ya lo tenemos ahora vamos a abrirlo y acá tenemos el jailbreak puedes ver que ya está funcionando muy bien tal cual lo tenía anteriormente funcionando perfecto amigos ya tenemos la versión más reciente de un cover ahí está la vamos a abrir esperamos que nos abra y ahí está y puedes ver la versión 5 2 0 pues prácticamente amigos todo el vídeo de hoy espero te haya gustado espero que te haya servido si es así apóyame con tu like apóyame con tu comentario suscribiéndote por favor apóyame con eso nos vemos en un próximo segmento amigos hasta la próxima